El gordo, el gordo anda caliente pues ¡De pasito gordo! ¿Qué rollo, qué rollo mi gente? Aquí vamos a iniciar este video Donde vamos a celebrar y a festejar el día del albañil Así es, el día de la Santa Cruz Donde se le festeja los albañiles Vamos a hacerles una comidita Y lo que se le merecen a esa gente tan trabajadora Piñatita y pastelito Todos le compramos y le compramos la cervecita Para que le pasen la tarde de gusto Queremos felicitar a todos los albañiles Del mundo entero Y en especial a los de nosotros Son gente bien trabajadora Mi respeto para todos y síganme en el video Hasta el chilo Aquí va llegando la plebada, mire No vamos a tirar Aquí era festejar los albañiles, fuga Vamos, hermano, compadre Vamos Aquí va la obra, gente Le hicimos un cevichazo Que va a quedar criminal Ahí nomás Así es la preparación Todas las verduritas Casi ni pico bien la verdura Pleno La mucha caldita de camarón Y todo aquí Bueno, vamos a estar pendientes Qué rollo, qué rollo, mi gente Los ojos como me quedaron Después de estar recibiendo Llegando a hacer el ceviche Aquí vamos llegando con el albañil Está desesperado ya Son las 2 de la tarde Y no han comido Pero están esperando Aquí vamos llegando A la hora De modo que no les festeje Que los viejos Están haciendo mi nuevo hogar Ahí va la cosa graciosa Poco a poquito, gente No hay prisa A toda la gente Que vio el video de la casa Y que ponían malos comentarios La casa Yo no tengo la casa Con mucho valor para mí Y bueno, ya no es casa Ahorita es puro terreno Es una casa donde vivía mi abuela Que era como mi segunda madre ¿Sabes, bro? Sí, bro Entonces Que era tarde de recuperar Lo que más que se podía Pero no se pudo recuperar nada Lo tuve que tumbar todas No tenía muros entremedios Tiene paredes Nomás entre paredes Con paredes pegadas Y pues Aquí quiero vivir Y creer que mis niños Cuando te vives con mis nietos Jugar con ellos y todo Seguir la misma educación Y todo que nos enseñó mi abuelita Dejarlo Jugar con ellos Aquí está la caña enfrente Siganmiendo el video aquí Gente, pues aquí hemos llegado Con los players Están desesperados, ¿no? No, no, hermano ¿A qué hora cambian? ¿A las 12? ¿A las 12? ¿Una más cargada? ¿Son las 2 y media? ¿Qué negocio? No, pero baja Aquela es el albañil más perrojón Pero para los perros Para los cuartitos Para los cuartitos A ver, ¿cómo está el movimiento? ¿Cuántas veces tiene usted el albañil? Es el más viejo que está aquí en la bola Es el más viejo la obra ¿De qué uno no sale, mi pariente? Es todos los días Hoy Miren Poco a poco va escalando, ¿no? La montaña Pero perdura Uno sabe cosas Pero no las hace por inseguridad ¿Por qué? Usted sabe hacer todo Son gases del oficio Casi usted hace todo Mi compa Mario Nomás con el dedo Para allá y para acá El viejo este se va con la bolsa llena Y la cintura derecha Y usted con el lomo doblado No, como una gran pajerjera vieja Que ya no sirve Ahorita vamos a quebrar piñata y pastel y todo Como lo vamos a hacer Cada quien tiene su vida Pasó el día del niño Ahora es el día del albañil ¿Puede perdido? Va a romper algo viejo Ahora Puede perdido la piñata Mándale saludos a todos los albañiles Saludos para todos los albañiles Que le echen ganas Gente trabajadora de este pueblo A todos los albañiles Y yo le dedicamos este día A conmemorarle para ustedes Especial Y del mundo entero también A la verga Todos los albañiles De todos lados Ahorita vamos a comer pastel ¿Qué sucedió? Le compré Hagan tomado unos cuartitos Para hacer Los cuartitos son esos a huevo No tiene que faltar Cebichito y todo Ahorita van a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no me pegue la cura a mí Digo yo ¿Por qué? A usted si le pega No viejo Ni la vieja Porque se le pela a uno ¿Verdad? Sí No, le digo a la gente Que gracias a Dios Le digo a la gente Que usted Mi copa Mario Los chavales que están En los albañiles Que me están leyendo Mi nuevo albañil Mi nueva casita Ahí va despacito Pero va a quedar bien Muy bonita Si yo quede Mire Lo recuerdo Que dijo mucha gente Me puso comentarios Mucha gente Me puso comentarios Que yo puse que era una casa Que gracias a Dios Era una meta muy grande Para mí Y a ver que era casa De mi abuela Entonces le dije a la gente La gente pone muchos comentarios Pendejos Dice Si es la casa de tu abuela ¿Por qué tumbaste los árboles? ¿Por qué tumbas la casa? Tratar de salvar Lo más que se podía Y la verdad Pues no se pudo nada Más que ese pedazo de guardia Que quedó ahí Aquí voy a vivir yo Con mi familia Mis hijos Imagínense ¿Sabes qué pariente? Y yo le puse una cosa Esta es una dádiva Que Dios le dio A usted es una regalía Que le tenía A usted no nacía Cuando la bronca Y todo eso Exactamente Era para usted Pariente Dios te la tenía destinada No, no Y uno nace para algo Y si no está la casa Con la vida Va a estar el terreno Y aquí va a estar ella La verdad Así es Hay que tener El buriat también Para uno y la familia Así es pariente O sea que lo emocionado Se engrandece Y se huyese Pero mucha gente Habla de lo tonto No, gente que Que tiene mi respeto Para toda la gente Cada quien No te lo acostumbramos A hacer ese tipo Hay dos clases De ejemplos en la vida Existe la crítica Constructiva Y la destructiva Y si está Eche lo bueno Y lo malo Exactamente Nadie lo va a destruir Y uno todo el tiempo Uno todo el tiempo Desear el bien Tiene que ser el bien Y practicarlo Exactamente Y no andar con negocio Pariente La negocio no sirve No, no sirve eso Y esa cruz que está ahí Entonces, ¿qué? Ese es un símbolo De... ¿Qué bonita que va? Es un símbolo Está bonita ¿Es un símbolo de qué? Del día del albañil El día de la cruz De traición Todo el tiempo 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 Eso Pues no pasa nada Si no se pone No pasa nada Todo está bien No, pero pues Esa es la celebración Del día Si podemos ponerla Es algo muy bonito Esa es el día original Donde todos los peones Y los albañiles Se emborrachan Pues Aunque ya se emborrachan Cada quien se va a pasar A gusto Y mañana No pasa nada Y llega otro día igual Exactamente Pero mané Es algo bonito Y es la única pared Que salvamos a ver gente Pero Ahí está Pero ¿qué tiene? Vamos a darle para adelante Esto es un patrimonio Que usted tiene No, gracias a Dios Y usted hace Haga para sus hijos Y yo lo voy a hacer Como pueda Despacito Un cuarto Un alba Lo que va a hacer Por lo chiste Que haga el problema Desgraciadamente Y si usted siempre El bien Le va a ir bien Siempre el mal Que ahora más Se le pudre el agua Así es Pero usted Usted me conoce A mí, niño Y que hay un chico de gente Que dice Ah, que niño ¿Vale qué es que? No, no Soy de madroso Me gusta hacer De madre Los carros Pero no más Hasta ahí Hasta cierto punto No sé Yo sé Que para nunca Con la gente ¿Cómo aporta Con toda la gente La vida Es que la libertad Es presión De cada quien Es diferente Y no Todos los pensamientos Muy igual Pero gracias Yo todo el tiempo He sido bueno Y me gusta De la gente Mi papá Mi papá Mi papá Tiene que Sentir bien La gente Yo Familia mía Y a ver Donde yo Me he llegado Con el pariente De que acá Nunca estaba llorando Ni con nadie Ni con el cariño Pariante Que mire Que estoy jodido Yo Las cosas Que se den Por si Solas Exactamente Gracias Yo como usted Mi respeto De toda la vida Porque trabaja Y el que le echa ganas Que la vida Si no se muere de hambre Viejo No tienes que esperar Del cielo Nada Te caerá Hay mucha gente Que la quiere bien Pelada Ahora Es que tienes Una lucha Toda bien Pelada Es pura verga Así es Ven que se Con chican Ahorita un pinche Ese bichón Ahorita va a venir Cebichón Y es un placer Trabajar La cervecita Exactamente La música Está muy aburrida A ver ¿Ese lo regaña? ¿Eh? ¿Ese lo regaña? Que no le rinde el jale Dice Que tenemos que dar Todo lo que traen Nosotros Oiga Puro robando Puro robando El pedazo No es que tienen que Checha en verdad Que se le paga Unas tripas Usted es que Nos tiene Lásticos Es que Vero Quiere Vero Con la pinche Vero Por la Oiga Si alcanza Todo usted ¿Eh? El que hace todo Nomás ir con el dedo Nomás lo manda Él nomás pone la manita Y vámonos Dice que no le deja Ni terreno Para trabajar Él dice Nada Los billetes Que ahí para acá No Pero dice que no le deja Terreno Por delante Para ir trabajando Él dice ¿Es lo que le sobra? No Le damos tramo Del que quiere No 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 Y decirlo ¿Y tú qué? ¿No pides trabajar tú? No Te vas a morir Toda la vida Valiendo Verga Está como la puerta ¿Eh? Está como la puerta No 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 Toma la avestrua ¿Y tú cómo la ves Con el viejo Saúl Que está bien perro Para trabajar Y dice ¿Y usted? No Yo no Ya no soy para nada ¿Ya pasó su época? Ya Sí trabaja En la lucha Puro descansar Y tomarte Ya Con la pensión ¿Cómo la ves? La pensión de la vida ¿Cómo vas a comer mañana? El gordo anda con todo el pavo Limpiando ¿Cómo la ves? Está bien Parece que trabaja con un club de chicas admiradoras Solo para el pavo Así Ah ¿Qué pasa? La mola ¿Cómo la levanta? ¿La levanta con la mano? ¿Cómo la levanta gordo? Se va a recolgar ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? Dice que después de dos costales de cemento ¿Qué nomás? Sí ¿Cómo no? ¿Qué nomás? ¿Qué nomás que de este? Y nomás que no Dice que no haya dos años Para la vencida ¿No le crees jugar? No ¿Qué nomás que no voy a ganar? No ¿No hay salio más gordo? No pues ¿Hasta lista? Un salio bueno ahí que salga pues lo jugamos en caliente En caliente Hacemos un video en caliente Yo lo juego con la izquierda Oye Con la mano Con esta Ah no ¿Pero con el dedo? Saquen sus papeles Cada quien tiene que tener sus papeles Para un plato de ceviche No, yo veo ese papeles ¿Eh? ¿Ya tiramos papeles? No, mentira Ahí estamos a servir ya ¿Qué nomás? Bueno, no Estamos sirviendo A la cebada Aquí los trabajadores ¿Qué nomás? ¿Qué nomás? ¿Te gustan los azules? ¿Te gustan los camarones? No ¿Los como o qué? Es que estos me gustan mucho Los como un poco Y el pego Me gusta un poco Los como mucho Ok, pruébelo Para que veas como le hacen Está bueno Esta es la cita de la perra Aquí llega mi mamá La gente le va a decir una palabra A la bañil y dice ¿Qué le va a decir a la bañil? Ah, pues que muchas felicidades Este día Que sin ellos No tendríamos un techo Donde vivir ¿Verdad? Hay mucha gente Que no lo valora Que de ellos Hay un chico de gente ¿Esto es la neta lo que es? No, si lo hacen Es un mena Una vez ¿Una verga? ¿Solo más perro la verga? ¿Ya quisieran Uno saber hacer Poner un puto ladrillo La neta, ¿sí o no? ¿El tiro que pego Uno por ejemplo ¿Sí o no? Hay gente que Ya eres al bañil Pero saben ver Que todo lo que hacen No lo valoran No, no No, no, no lo hacen Gente, pues como pueden ver Yo llego hasta el pastelito aquí De tres leches Que van a comer Ay, no más ¿Cómo va a estar el movimiento aquí? La mordida por el pastel Entre todos Tiene que ponerla mordida No, la tiene que pegar ¿Qué compara? ¿Usted qué opina, compara? La tiene que pegar El dueño de la obra Ah, sí, también La traición Usted, porque usted es el bueno Aquí el jefe de toda la obra No, 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 no Porque el rey ¿Por qué se pone la cruz? ¿De qué se trata? Sí, tienen que decir La historia Es una conlomeración, pues Es una previsión De todos los albañiles, pues Es la estampa Del día de la cruz De los albañiles ¿Cómo te lo ponen más? Sí, como la ponemos Albañiles con albañiles Y como es de ahí Donde comen Ustedes, pero de ahí Donde comen Y todo Ponemos que no Una cosa bonita más También está bien bonita La cruz La rifaron los plegas Con esta cruz que pusieron Otro rollo Y más como la casa Que van a levantar Dios quiere Y se quita ¿Hasta cuándo esa cruz? Hasta que se acaba la obra Ah, sí Hasta que se acaba la obra Esto ya le va a matar Ojalá que dure Poco a poco Poco a poco Porque si no que agarre Hay que hacerle chingado el pastel Hay que partirlo Vamos a partirlo Ahorita vamos a comprar La piñata y todo A ver los dulces también Gente, la mera verdad Uno sin estas mujeres No sirve para nada Son las que han hecho todo Ahorita están festejando aquí Nos están ayudando Con el festejo del día de los albañiles Se encargaron de todo El día del niño Y aquí adoleciéndole chingado Para eso estamos Es que como dice el dicho El que reparte le toca la mejor parte Bueno, Maira Esta viejona era patrona de los cáneras Uy, estás vergüenza Mi tía piñera Saludes tía Hola, hola ¿Qué, gordo? Que andamos dando una grupa de chingos de pastel ¿Estamos dando pastel? Sí, mola Andamos recorriendo pastel aquí en Ponifá Tienen que hacer algo Para que vean a la gente Que sí hace nada ¿Va a comer pastel? ¿Te pega chorro? ¿Te pega chorro? Si uno no quiere compalarnos A mí sí también uno compalarnos No, no, compadre Andan a gusto los albañiles echando cuartito, ¿no? No, andan a cien ¿Qué? ¿Entonces qué movimiento? ¿Quieren traer las piñatas todavía o qué? Ya, yo aquí solo se paga Ah, ¿y usted no? No, pues si se pone O a lo mejor también nos animamos Tengo la bola Vamos a hacer bola y la verga Ahorita la vamos a pagar la mala Con ojo vendado sin vendar ¿Qué burro le vas a pegar? Al huevo El primero Bájala, loco Bájala ¡Suscríbete al canal! 2, 3, 5 y ya se acabó despacito bordo eh, eh, eh ay, eh eh, eh le voy a decir como le voy a decir como pega silva, pega silva no, la chica ya no lo tiene a ver a ver silva, dale a ver silva, a ver mueve la cabra, mueve la cabra ¡Cámonos! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Hola, eh, burro! ¡Se calentó el corte, güey! ¡Venga, va a comprarlo! ¿Qué pasa? ¡Venga, va a comprarlo! ¡Venga, agárralo! ¡Venga, agárralo, agárralo! ¡Venga, agárralo, agárralo así! ¡Ya, ya! ¡Ya le enseñaron, guarda! ¡Sí! ¡Ya me enseñaron! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y sin piñata, a ver cómo aguantame Finalizar el video Donde festejamos aquí con mis compas El día de los albañiles El día de los albañiles y de la Santa Cruz Y le hicimos un convivio Con su respectiva comida, piñata Y lo principal que nos pasamos un rato muy agradable Esperamos que les haya gustado Que a los plebes Y esperamos que a todos los albañiles También se les haya gustado lo mejor Hoy en su día Que hayan cotorreado Así es Y felicidad para todos los albañiles Y mi respeto para todos, la neta Así es, a todos Hacen una excelente labor, la verdad Exactamente Y si nadie uno tuviera un hogar Así es, no tuvieramos un techo Un techo lo que es Así es Entonces, no olviden suscribirse Activar la campanita y compartir Y muchas gracias por el apoyo, gente, la verdad Un abrazo para todos Un fuerte abrazo a todos Animo, por los canes Un abrazo a todos Un abrazo a todos